¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda 7.3. Terminamos la semana y hoy tenemos una buena alternativa para todos poder disfrutar el viernes. Porque en el parque de la exposición hay un festival internacional de cultura urbana, Pura Calle. Y ahí estuvo nuestro compañero Ricardo Ancur, que nos trae el siguiente informe y nos explica qué es lo que van a encontrar en este importante evento. Hola Jennifer, ¿cómo estás? No me pidas que baile porque yo tengo dos pies izquierdos. Estoy en el parque de la exposición con la gerenta María Lynch, que es el gerenta general del Festival Nacional de Culturas Urbanas Pura Calle. Un festival internacional muy importante que se está desarrollando y todo el mundo está bailando aquí. Cuéntame un poquito, María Lynch. Bueno, gracias por favor por haber venido. Estamos aquí. Hoy se inició el Festival Internacional de Culturas Urbanas Pura Calle. Tenemos alrededor de 10 países participando con delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Canadá, Alemania y otros más. Además de todas las provincias del Perú que están aquí. Y el festival compone todos los elementos de la cultura urbana, tienes todos los estilos de danza urbana, tienes el graffiti, tienes el rap, tienes además todo lo que significan las competencias de estilos. Entonces el festival alberga alrededor de 250 mil personas durante los tres días. Es 10, 11 y 12 de junio que vamos a estar aquí. Esos tres días. Hoy comenzó, como ven, hay un montón de gente, sigue llegando de distintos lugares. Los invitamos a participar porque de hecho es un espacio para compartir, es una plataforma cultural que nos permite encontrarnos, dialogar con la cultura. Y también es un espacio preventivo porque de hecho todos los jóvenes y adolescentes que vienen a participar aquí buscan otras formas de expresarse, de contar sus códigos también y sus lenguajes. ¿Dónde está Bania Macías? Ella me prometió que me iba a enseñar a bailar y nada. Pues la tira es que te llevo donde está porque en este momento estamos ya en competencias de Breaking 1 vs. 1 y allá están los curados en el anfiteatro que es la parte central. Ahí están con los demás coreógrafos que han venido como parte de los curados. Tenemos coreógrafos de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Suiza que están evaluando a los competidores internacionales. ¿Hay festivales internacionales similares a este? Sí, hay festivales parecidos pero el Pura Calle es un festival que tiene los cinco elementos de la cultura urbana. Hip Hop, Rac, Graffiti, DJs y el conocimiento porque lo que significa la cultura es compartir conocimiento. Gracias. Yo me voy a la discoteca porque bailar acá es muy difícil. Nos vemos Jennifer. Gracias Ricardo. Son tres días, la entrada está a cinco soles y pueden disfrutar de lo mejor de la cultura urbana porque además Pura Calle es uno de los mejores festivales. Y ahora una muy buena noticia. La Guailía de Huancabelica fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por tratarse de una expresión de música y danza que promueve el intercambio cultural entre las diferentes poblaciones indígenas, afrodescendientes y españolas. Mediante una resolución viciministerial publicada en el diario oficial El Peruano se indica que esta manifestación cultural ha mantenido su presencia en la zona combinando la profunda religiosidad de todo el sector y veneración al torno al nacimiento del niño Jesús con un sentido de competencia ritual y complementaria a edad del mundo andino. La Guailía característica, mejor dicho, del sur de la provincia de Huaytara es practicada en diversos centros poblados, comunidades y anexos de los distritos de Querco, Laramarca, Santiago de Quiraguaura, Ocoyo, San Isidro y Córdoba. Las comparsas de Guailía están formadas por tres tipos de actores que son autoridades rituales, bailarines y músicos. La norma pues lleva la firma del viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Juan Pablo de la Puente Bruca. Y de la danza ahora nos vamos un poco con tecnología porque Google lanzó una gran muestra virtual denominada Las Rutas de Cervantes. Y se trata de un repaso por la vida del escritor y ahora cualquier persona desde cualquier lugar del mundo podrá sumergirse en la vida y obra del manco de Lepanto con su lúpica. Las Rutas de Cervantes, un proyecto del Google Cultural Institute presentado esta semana en Madrid, ofrece una nueva mirada de la vida y obra del célebre escritor Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. Es el primer portal del gigante tecnológico dedicado exclusivamente a un escritor. Son más de mil archivos reunidos en 18 exposiciones virtuales a las que se puede acceder desde cualquier rincón del planeta con conexión a Internet. Esta muestra es posible gracias a la colaboración de ocho instituciones españolas. Incluye el llamado falso más auténtico de Cervantes, una imagen apócrifa considerada alguna vez su efigie real. La agencia de noticias EFE ha aportado más de 50 fotografías de su archivo gráfico de 18 millones de imágenes, tomadas desde los años 30 y que muestran cómo la huella del autor de Quijote sigue viva en el mundo de hoy. La plataforma presenta además cinco paseos en 360 grados por los lugares más emblemáticos de la vida de Cervantes. Con este paseo virtual sin precedentes, la vida del español más universal de todos los tiempos está ahora al alcance de muchos y a golpe de clic. No solamente se necesita una computadora, desde el celular e Internet y pueden ver este portal que es bastante interactivo porque tiene fotos, tiene videos y pueden conocer un poco más de la vida del máximo exponente de la literatura en español. Y otra buena noticia también, Diosdado Daitán Castro es reconocido por la UNESCO por su trabajo de promoción y difusión del folclore andino-peruano. La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de París, en Francia, precisamente cuando el cantautor Ayacuchano se encuentra desarrollando una gira artística por el viejo continente. De Diosdado viajó en abril pasado a los Estados Unidos y Canadá para hacer una serie de conciertos. Inmediatamente empalmó a Europa, donde se presentó por primera vez y muestra sus trabajos recientes musicales, como son Un Saludo al Pica Flor por La Ruta Madre y Ayacucho Manta. Discos que han cosechado varios éxitos en el tiempo que se encuentra en el mercado nacional e internacional. El intérprete de Amor Amor permanecerá en Europa hasta después de la presentación que se realizará este fin de semana en el Teatro Joy de Madrid, luego que retornará a Palima para continuar con sus actividades. Nuestro folclor peruano pues reconoció ahora a nivel mundial que nos llena, claro, está de muchísimo orgullo. Y continuamos con más música porque Eva Ión rendirá un homenaje al Perú en el Gran Teatro Nacional este 15 de julio, junto a sus músicos de siempre, ¿no? Una orquesta de cámaras e invitados especiales. El concierto criollo sinfónico se llama Eva Ión y su noche mágica para el Perú. Nuestra reconocida artista Eva Ión prepara un nuevo espectáculo que tendrá como escenario al Gran Teatro Nacional. Un concierto criollo sinfónico, Eva Ión y su noche mágica para el Perú, que ofrecerá este 15 de julio, junto a sus músicos de siempre, una orquesta de cámara e invitados especiales. Nuestra máxima exponente de criollismo advierta a sus seguidores que vayan preparados para recibir las mejores canciones hechas para el Perú, precisamente en el mes de las fiestas patrias. La selección de las canciones no ha sido fácil, pues hay un sinnúmero de temas que le cantan a la patria. Ella ha seleccionado su repertorio recordando lo aprendido en sus 45 años de carrera artística. Eva afirma que este es un homenaje exclusivamente hecho para esta maravillosa tierra que nos vio nacer. Y esta vez acompañará todas sus canciones con violines, sellos, violas y vientos, vistiendo de gala a la música peruana. Imperdible, justamente en el mes de nuestro Perú, el 15 de julio, en el Gran Teatro Nacional. Bueno, les cuento ahora que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65 inauguró la tercera exposición de fotografía testimonial Sabios. En el pasaje de Santa Rosa del centro de Lima, a través de la muestra se busca graficar el aporte de más de 40 mil adultos mayores, portadores de valiosos conocimientos y saberes que son transmitidos de generación en generación. La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y el Defensor del Pueblo, entre otras autoridades, inauguraron esta exposición. Justamente la titular del MIRIS, Paola Bustamante, expresó su deseo de que el próximo gobierno fortalezca esta política pública orientada al adulto mayor. Acabamos con otra noticia también. Un artista búlgaro, cuyo nombre es Kristo Habachev, pensó que caminar por las aguas puede ser una experiencia excitante. Por eso decidió crear una pasarela de más de 3 kilómetros, suspendida sobre el agua que une una isla con un pueblo. Veamos. Kristo Habachev, un artista soñador americano de origen búlgaro, ha creado una pasarela de más de 3 kilómetros, casi suspendida sobre las aguas, casi 2 kilómetros en tierra firme, hundiendo la isla de San Pablo con su izano, pueblo de 2.000 habitantes de la provincia de Brescia, a 100 kilómetros de Milán. Se trata de una imponente instalación de un sistema de módulos de muelles flotantes formado por 200.000 cubos de polietileno de alta densidad. La pasarela está terminada a falta de revestirla de un tejido sintético iridescente de 90.000 metros cuadrados entre el naranja y el amarillo. La imitación del artista es que se debe subir en la pasarela sin zapatos para tener la sensación de que se camine sobre las aguas. Se ha pensado que caminar por las aguas puede ser una experiencia excitante, dice el célebre artista. El proyecto le ha costado 15 millones de euros que Kristo paga de su bolsillo, financiándose con la venta de los diseños, estudios, collage, videos, películas y fotos. La pasarela será inaugurada el 18 de junio y se clausura el 3 de julio. Se ha suscitado tal expectación que no se encuentra ya alojamiento en los hoteles de la zona. ¿Qué tal pasarela? Bueno, con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Disfruten su fin de semana. Hay muchas alternativas para disfrutar de la cultura y el arte en nuestro país en general. Gracias y continúen. Claro, está en sintonía de 7.3 Noticias. Gracias por ver el video.